Hacemos la ensalada de gallina, los dulces tradicionales. Llegó el 24 de diciembre, época ideal para compartir en familia. Por esta razón consultamos a los barquisimetanos sobre cuáles son sus tradiciones para celebrar este día. Veamos. Armamos el pesebre, esperamos la hora del nacimiento del niño Dios, con la respectiva cena, los regalos para los niños y todos unidos en familia. Las hallacas, el pan de jamón, hacemos la ensalada de gallina, los dulces tradicionales como lo es el de lechosa y todo eso. Mi casa generalmente la pasamos, nos vamos para la casa de mi hermana y allá pasamos el 24 y el 31 también hacemos lo mismo. Allá se hace una cena, compartimos, escuchamos música y bueno, se prepara allá acá cuando lo que se pueda, pues los platos tradicionales. Y se hace arbolito, también se pone arbolito, se decora también. Básicamente la Navidad pues tradicional. Y tenemos varias familiares en el de fuera del país. Generalmente ellos se comunican por videollamadas. Preparamos las hayaquitas con su pan de jamón, su pernil, entre todas las familias, pero antes del 24. Bueno, la costumbre de nosotros mismos, hacemos las hayaquitas, compramos el pancito, hacemos la ensaladita. Yo compro mis estrenos, todos, para todos. Bueno, ahorita damos tres, mis dos hijos y mi persona. Hacemos la cena y después de la cena nos vamos a acostar porque de verdad mis hijos no están acá, están fuera del país. Hago videollamadas con mis hijos. Por último, los consultados manifestaron que más allá de obsequiar un regalo o disfrutar de una cena navideña, lo más importante es compartir en familia y mantener la unión de todos sus integrantes. En la cámara de Angelo Gallardo reportó Enrique Suárez, El Impulso.